Ahora sí, vamos a recorrer los principales índices bursátiles del mundo. Comenzamos por las bolsas europeas. Lo vemos aquí en nuestra pantalla. En España, el IBEX 35 con una suba del 0,94%. El principal índice de la bolsa de Londres en Inglaterra hoy cerró arriba 0,82%. Buen clima para los mercados en Europa en este día jueves. El DAX 40 en Alemania con una suba del 1,03%. El DAX 40 de Francia cerró en una suba del 1,34%. El principal índice de la bolsa de Milán, el MIB, cerró con una suba del 1,37%. El SMI de Suiza arriba también 0,56%. Y el AX 25 de Holanda con una suba del 0,98%. Vamos a ver qué sucedió con las principales bolsas del continente asiático. También aquí hubo comportamiento mixto, ya lo veremos. El Nikkei 2,25% de Japón hoy cerró arriba 0,16%. El Hansen de Hong Kong con una suba, en este caso con una caída del 0,52%. La suba estuvo en el Cospi de Seúl, Corea del Sur 0,37%. Caída para el índice Shanghai de China 0,42%, mientras que el China A50 cerró con una caída del 0,26%. Como decíamos, comportamiento mixto para los principales índices bursátiles de Asia. Vamos a la recorrida por los indicadores también más importantes de América. El Bovespa en San Pablo, en Brasil, con una suba del 0,15%. El IPC de México cerró en alza, leve, 0,02%. Sabemos que el Merval de Argentina hoy no operó como consecuencia del feriado. El IPC de Chile sin movimientos. El Lima Nigra de Perú, una suba del 0,44%. El Colcap de Colombia cerró abajo, 0,33%. El IPC de Caracas en Venezuela, con una retracción del 0,23%. Y ya en los Estados Unidos, el índice industrial del Dow Jones cerró con una suba del 0,77%. El Nasdaq, recién veíamos promediar subas y bajas en las principales Tecno, con caída del 0,79%. Y el Standard & Poor's 500 también hoy terminó cerrando a la baja, 0,25%.